Para mí, como acabo de decir, es que cada partido que me toca jugar lo veo como una gran oportunidad, como un privilegio. Entonces yo me centro en hacerlo lo mejor que pueda en cada partido que juego. Y ya si el siguiente partido me va a tocar jugar o no, pues eso ya no está en mis manos. Pero yo te digo, cada partido que se va a jugar, lo quiero jugar como si es el último y dar mi máximo. Carlos Vela ha conseguido un récord importante, bueno, empataron un récord importante esta noche. Sabíamos que tienes una buena amistad con él. Sí. ¿Qué significa para ti el logro de un compañero, de un amigo como Carlos Vela? No, yo obviamente estoy muy, muy contento por Carlos. Es un jugador que es un líder en el campo y fuera también. Yo creo que pues gran parte del éxito que hemos tenido este año es gracias a Carlos. Entonces, la que muy, muy contento por el logro que acaba de lograr Carlitos. Pablo, como mexicano, muchos demeritan el nivel de la MLS. Tú, estando desde dentro, ¿cuál es tu opinión? ¿Es tanta la diferencia que existe con otras ligas? Yo te digo, yo estaba jugando en España obviamente en un filial. Entonces, para mí venir aquí el nivel ha subido. Es un paso más arriba de lo que estaba jugando en España. Y yo creo que el nivel es mucho más alto de lo que la gente piensa. Al final son partidos muy intensos, de mucho ritmo, mucho ida y vuelta. Y obviamente ves los delanteros que tienen los demás equipos y son jugadores de mucha calidad. Entonces, pues yo creo que la gente que dice eso tiene que ver un poquito más de partidos. El talento que estás demostrando ahora aquí en la MLS es también para alzar la mano y ver la posibilidad de algún día estar con la selección mexicana. Obviamente estar con la selección mexicana es un sueño que he tenido desde chiquito. Entonces, si algún día llega, pues será contigo lograr un objetivo que tengo desde que tengo tres años. Entonces, pero te digo, yo me voy a centrar ahorita en seguir trabajando, en seguir haciendo lo que yo controlo. Y luego ya si llega el llamado, pues sería muy bienvenido, la verdad. Claro, claro.